¿Quién sabe lo que Errol pretende hacer con esa nave oscura? Hay que acabar con él. Y supongo que sabes cómo podemos hacerlo. Hay un plan, pero es arriesgado. Oh, claro. Fácil no podía ser. No. Y seguro que estamos seleccionados para encabezar la misión, ¿no? No, esta es delicada. Se la encargo a Torm y a Jinx. O sea, ¿que no crees que seamos suficientemente buenos? ¿Crees que no lo conseguiríamos? Dax. ¿Puedo recordarte que este equipo de Daxter, Jack y Daxter, se ha enfrentado a las cosas más horripilantes que puede haber durante tres, fíjate bien, tres aventuras? Daxter. ¿Esto es un escándalo, Jack? Somos los héroes. Nosotros salimos de las cajas de cereales, hombre. Yo estoy a punto de sacar mi propia línea de calzado deportivo. ¡Tengo un contrato! Estáis en la misión. Vuestra tarea es cubrir a Torm y a Jinx en un vehículo lleno de explosivos. Escoltadlos hasta los cabezachapas y voladles el nitito entre todos. Ah, bueno. ¿Y por qué no lo dijiste antes? No, 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 no. Se me complicó un poco. Por cierto, ahora es muy buenos días. Esto está súper complicado, ¿no? El hecho de que estemos atrás de ellos, no me viene bien. Porque así no puedo protegerlo de lo que viene si ya está recibiendo el daño. Y si ya está recibiendo el daño, él. ¡Cuidado! Buen disparo Si el tío ya esta muriéndose, casi casi Si se muere seguramente que... Seguro que tengo que resistir a todos desde el principio Así que esta misión va a ser larga Y repetitiva Aquí va a ser un enemigo, se debe venir Pero eran dos en realidad Me la aplicaron ahí Ah si, estas medio muerto, no se si te das cuenta Ah ese es tu patán, casi te mato No se, esta muerto Ya no tiene nada de vida Si no muerto es porque No se, suerte supongo Hmm... Es que no sonidos No acab VIP Hacia las balas por ti mismo O es que O sea, no sé Puedo hacer algo para que no se muera Disparar Adelantarme a él Porque esto es automático O sea, yo no me estoy moviendo ¿Cómo me protejo de enemigos a los que no les puedo disparar Porque todavía no he llegado a esa parte? Yo, ¿por qué está adelantado? O sea, ya he perdido una parte de su vida No tiene sentido No entiendo por qué Está pensado así este juego Por eso yo también tengo vida No me había fijado Hasta ahora Hasta ahora Bueno, aquí serán otros dos Pues si alguien se pregunta, ya decidí no acabar hoy el juego Voy a llegar, no sé, un poco, un capítulo más y ya Pero no voy a acabarlo Sería muy pronto, creo yo O no sé, realmente es lo que decidí pero falta que lo cumpla Porque también podrían Porque también podría al final se acabarlo Mejor que no, pero bueno Por ahora mejor no digo nada Creo que vamos mejor de vida, ¿no? Aquí ya no tiene nada de vida, si no mal recuerdo Para este entonces Yo quiero creer que ya va a acabar esto Oh Dios, ese sí le va a dar Oh Dios, eso sí le va a acabar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuántos rayos serán dos? Tres. Cuatro. Cinco. Ok, no, cinco no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Acaba con todos. Ya no tiene nada de vida el tipo este. Como, como le toque, como, no sé, le caiga una gota de agua, se muere el tío este. También, evidentemente yo tampoco tenía mucha vida. Desde el principio, ¿verdad? Ah, vale, gracias. No saben cómo, cómo se los agradezco en este momento. Ah, mira, se puede agarrar eso. Acabo de dar cuenta que son, son huevos esos, ancestrales, mágicos y poderosos. No sé si lo he explicado antes, pero en mi tele no se ve completa la pantalla del juego. Está cortada. No sé muy bien por qué. Pero cortada ya me está fascinando de nuevo. Gracias, cortada, gracias. Ya, ya, deja de molestarme, por favor. No sé muy bien por qué, pero en mi tele no se ve, no se ve completa la pantalla. Tiene, tiene cortados los bordes. Y se come, se come bastante pantalla en realidad por lo que estoy viendo. ¿De cuánto estaba elevado a la pantalla? Tiene cortada la pantalla, muchachos en ráquina. No sé, ¿de qué tal? Necesito a la pantalla. Hemos metido un montón de árabajo. Nied Vale, yo como miser… Creo que el tipo viene por acá Creo que el tipo viene por acá Acaba con todos Cállate Misiles bad Madre No, ese fue el que me mató, ¿verdad? O sea, ni siquiera lo viven Sí, les está moliendo A mover el esqueleto Vale, la hora de la revancha ¿Listo para la acción, Dax? ¿Te refieres a entrar ahí? Eh, Jack, ¿y si me quedo aquí y lo dejo así? No, es que le usaron Sinceramente Columinoso Vamos a ver Wow Tengo que admitir que Es bastante impresionante Este fue el lugar donde matamos al jefe final del juego pasado, ¿verdad? Del 2 No me refiero Estamos en el nido de nuevo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quieren que haga? Ah, vale Matar a todos los enemigos Ok No sé si voy a dejar de jugar aquí Porque vamos a llegar al final del juego No sé muy bien si esto es el final del juego o no Sinceramente No sé si hay más enemigos, supongo No sé si no los esperase ¿Esto es el aco oscuro? Que me vendría bien tener el aco oscuro, ¿verdad? Sí, sí, el aco oscuro Ah, también ese aco oscuro También hay aco oscuro Qué curioso Ahí está Esto se hace mover Esto sí, ya me quedan muchas varas Que igual creo que tampoco tenía muchas antes de entrar Creo que tenía nada más 100 Si no mal recuerdo ¿Cómo era el escudo? ¿Quién sabe? Ya no me acuerdo Es invisible, ¿no? ¿Quién sabe? No sé qué estoy haciendo, sinceramente Pero me estoy más seguro con mis bash que rebotan Vale, aquí es lo mismo, ¿no? Matad a todos Para que se pueda poner el suelo Sí Ay, qué extraño Esto sí no me lo esperaba Voy a empezar a usar esta Le he acuestado a muchas varas de esto Perfecto Si ustedes sabéis si esta es la zona del final del juego o no, la verdad Yo creo que no porque no recuerdo que fue el final del juego Recuerdo el final del juego Medianamente lo recuerdo Recuerdo mucho una escena especifica del final del juego Y no es aquí, creo yo Aquí viene mejor este hecho Osea, se mueren y se vuelven mas pequeños, que asco Empezó a cambiar de arma sola Según yo tenía equipada la azul, el rayo este, porque es la que iba a usar Pero de repente empezó a disparar con la roja y luego con la amarilla Y como digo, no te puedes dar el tiempo a cambiar de arma en medio de un combate Así que te tienes que adaptar con la que tienes Y eso está mal Eso no da reversidad al juego, por si alguien lo piensa De esa manera Vaya Hostia que gasta un montón de balas esto Yo sinceramente creí que solo gastaría una Hasta ahora he caído en cuenta de que me está gastando todas las balas Funcionó para mi Eso sí, sigue habiendo más enemigos, ¿verdad? ¿Qué arma tengo? Pues quién sabe Porque ya me morí Vale, estoy desde aquí Tengo el eco, ya lo perdí No me lo respetaron eso De hecho estoy más atrás de lo que creí que estaría Eso no se abría antes, ¿o sí? O sea, ¿dónde estoy? Estoy todavía más lejos de lo que creí Yo pienso que yo estaba en esa parte Pero bueno Está bien ¿Qué? ¿Qué es lo que creí que estou meó? ¿Qué es lo que le refleto? y vale está feo esto pero o lo entiendo porque si es el final del juego o no es una zona ya muy avanzada no espero que sea fácil la verdad así que puedo entender que está complicado está reaccionando la materia oscura ay que va a flotar vámonos de aquí no 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 se puede llevar a la nave perdón 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 un momento rayos me distraje un momento y ya me están disparando no sé por dónde darle o sea obviamente tengo la cosa esta ahí pero no sé dónde está estar lejísimos eso vale eso justamente estaba ok ok donde estoy vale ya vi ya vi si tengo que recuperar balas porque ya no tengo nada por aquí no por aquí no venga nos van interviniendo fuerzas extrañas el destino se ha torcido a causa de algo más poderoso que nada que haya visto en muchos años algo que ha despertado en la profundidad de las catacumbas claro y tú listillo quieres que vayamos allí me equivoco el mejor acceso a las catacumbas está en el territorio de los cabezaltas chicos avteriores odio de verdad Onim dice que tu futuro se nubla con incertidumbre Un índice que será muy peligroso Un índice que Pekker os acompañará por las catacumbas ¿Qué? ¿Qué es lo que has dicho? Serás los ojos de Onin y la sabiduría de Jack Debes hacerlo Está bien Pero en cuanto las cosas se pongan feas, me largo Vosotros dos, id a las catacumbas y encargaos de todo Nos veremos allí cuando esté despejado Oh, vale ¿Cómo se entraban las catacumbas? Que sí, que sí, a ver A ver, aquí están las motos, perfecto De hecho, aquí está la moto en la cabina La pregunta es, ¿dónde está la entrada de las catacumbas? Porque yo ya no me acuerdo de nada de esto Súper lejos, vale ¿Por qué me hacen ir de un lugar a otro así? Creo que es divertido para mí irme por un campo de guerra Hostia, me dispararon y como que me impulso el disparo A ver A ver A ver ¿Por dónde será? A ver si estoy yendo bien Es que me están moviendo mucho ¿Dónde estoy? Ah, vale, sí, sí estoy yendo bien Bueno, creo que sí Ya hemos ido antes a las catacumbas, ¿no? O aún no hemos rezado ahí O sea, hemos ido en Jack 12, hemos ido Eso sí lo sé Pero no recuerdo si hemos ido en este juego Sí, no, así fue como nos movimos y íbamos hasta la otra parte de las Deseado que estaba bloqueado Bueno, me caí el agua Que por aquí dice Pero yo aquí no veo nada ¿Qué se ha tenido que ver con eso? Intentémoslo a ver Pues sí, puede ser que es por aquí Los únicos hombres lo suficientemente duros y locos como para eso son los esteparios Eres un genio Sí, esa baratija vale lo mismo Que si la hubieses comprada en una casa de empeños de 3 al cuarto Intentamos al menos Pues sí, ya estamos acercándonos al final del juego Pero eso sabemos hace tiempo Porque creo que llevamos al 90% del juego hecho, ¿no? Así que normal que nos estemos acercando al final del juego Eso es un hueco Tal vez debería detenerme aquí Porque sí, estoy reconociendo lo de la señal de llamada para el final del juego Y no sé si ya lo he dicho antes O si tengo que mencionarlo Pero eso de conseguir todos los juegos ya lo olvidé Ya lo dejé por la paz Como dije, lo iba a considerar Ya lo consideré Y mi respuesta final es no No lo voy a conseguir todo Por muchas razones Entre tantas porque me da flojera La otra opción es porque no tengo mucho tiempo y ya ahora sí Diciembre es un mes difícil Y con Shinovite en la Switch Pues el tipo se va a reducir todavía más La verdad Vamos a ver esto de los secretos Rápidamente ¿Qué hay hasta ahora? Hostia Aumentar capacidad de munición roja ¡Ese pasa! ¿Por qué hacen eso? 600 cojitos, por cierto Tengo 30 Aumentar capacidad Blaster mejora de daño Dispersión mejora en cadencia de disparo Disparo Hostia Lo que estoy diciendo que tarda mucho en disparar Pues mira, aquí todo Aquí te lo aumentaban todo Reflector de rayos Reflexión aumentada ¿Qué es reflector de rayos? Ondulador mejora de daño Todo eso es lo que vienen siendo las otras armas, ¿no? De colores Es que se me ponen los colores Yo no sé qué son esas cosas Mejora de vehículos Mejora de resistencia del vehículo Desbloquea el buscalórico El diario del polvo El aullador del desierto Igual si me pongo a hacer esto Pero después de acabar el juego Después de acabar el juego No tiene chiste hacerlo ahora Objetos del locuro Activar y desactivar Pedrilla de Jack Que tontería Modo cabezón Modo cabecita Pañal de cliver Mal tiempo Mundo simétrico Películas rápidas Películas lentas Opciones para expertos Seleccionar nivel acto 1 Turbo tabla en el desierto No puedo usar a turbo tabla en el desierto Ataques a toqueados de Jack oscuro Calera de arte Modeoscopio de Jack ¿Qué se hace? Vale La verdad es que si vale la pena Sobre todo la mejora de daño Pero No me gusta que la mejora de daño La Bueno es que tampoco está malo ¿Si? ¿Dónde después? ¿Es que son coleccionables? Osea No es como si Te dijeran No 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 Te lo voy a poner Difícil de conseguir Porque Pues Realmente La mayoría de juegos son así ¿No? Las cosas que mejoras Conseguirán que se me manté mencionado Bueno Me manté mencionado Blablablabla ¿Qué quieren que rompa? Algo quieren que rompa ¿No? Pero no se que es Ah vale Es eso No Osea Si lo cargo No lo cargo Da igual El daño que hace Es el mismo Entonces vamos a verlo No puede rodar Cuando estoy en ese modo No puedo rodar No lo puedo No lo puedo tocar Voy a hacer esto Para ir más rápido Ah Funcionó De hecho se destruyó Ah vale Quizá Porque hay dos Hay dos No le encuentro el sentido Eso ¿Y qué quieren que haga? Que salte por allá ¿No? Volando Entiendo Oh Oh vaya Me equivoqué No 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 Bueno ya Gásate Ya que más dan Si ya te desacabaste Pues ya Termina te das Todas ¿Qué más me da a mí ya? De aquí lo mismo De aquí lo mismo ¿No? No Supongo que es por aquí Sigo sin balas de esto Eso no lo quiero usar Pero bueno Ya ni modos No tengo suficientes Pues necesito un plan B entonces Ahora ¿Ya? 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 ¿Algún enemigo más que vaya a venir? Voy agarrando esto Porque si quiero que oscite Todos los huevos estos Voy a tener que usar Esas cosas Amarillas Supongo que Defensa de juego anterior Aquí ya no son ¿Cómo se llama? Aquí ya no son limitadas Sino que son infinitas Bueno ya Dejame No lo quiero ¿Qué más? 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 Vale No me dejó saltar Ah Qué asco de juego ¿Realmente es necesario que me tengan que volver a hacer esto de nuevo? No me tengo que tener que hacer oro Pero ¿Quieres hacer el golpe que estoy diciendo que hagas? Vaya ¿Para cómo? Lo lanzo mal Es que no salta No sé por qué no salta Y me estaba Me he hartado sinceramente de esa tontería Me he hartado sinceramente de esa tontería ¿Qué onda? Ah ¿Por tiempo? ¿Dura por tiempo esa tontería? ¿O por golpe también? Y no Aquí también son No son infinitas Realmente Las esas tonterías No me curo Porque no tienen sentido curarme Gastar eco luminosas Y luego me voy a morir aquí de nuevo Porque el próximo año no salta Si puedo usar vuelo A ver si con esto si puedo Bueno vuelo salto mejor dicho ¿No? Porque esto de vuelo no Quieres que vaya para acá No les hago daño No les hago daño Que asco de juego No les hago daño No sé la Esta para curarme No me des No me des Hasta acá No me des Vale Ahí si no salto No se muy bien porque no salto Pero ahí no quiso saltar el personaje Al final voy a tener que usar siempre No se, tiempo A ver si con eso paso Porque ya estoy harto sinceramente de este juego yo ¿Por qué me sigues haciendo lo mismo? O sea ¿Cuántas veces crees que he hecho esto ya? Y está bien que me lo digas De todas formas Pero dímelo cuando estés cerca No cuando estés a 5 metros de la De la tontería esta Que estoy al otro lado de la sala Y me estás diciendo ya que lo use No hay güey Lo puedo usar ahí para matar a todos los enemigos De hecho tiene más sentido Vale Usar esta cosa Me gasta también magia Sí, magia Me gasta magia también No hay güey 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 Bueno mira, tengo todo este estrés, que padre. Ya paso de siquiera intentarlo. Mejor me lo salto con el vuelo y listo. Problema arreglado. Supongo que es por aquí, ¿no? No me lo salto con el vuelo. Más les vale, en serio. No sé dónde estoy. Ni siquiera he visto que había esos bichos ahí antes. No sé siquiera. No sé siquiera. El tiempo les va a envejecer mal. No sé cómo le estoy cogiendo asco a este juego. De todas acá en general. No tienen ni idea. Es que a estos ni siquiera les hago daño, aparentemente. Y es que luego, o sea, se transforma y tarda tres segundos en moverse. Y esos segundos ya me golpearon a golpear. Eso me parece un mal diseño. Eso me parece un mal diseño. No quiero hacer eso. Por allá supongo, ¿no? Yo, yo, yo mira, yo... Eso no lo toco nunca. Nunca de nuevo. No quiero hacer eso. ¿Sabes que ese click le puedo dar? Si, vale, perfecto. ¿Dónde habéis estado? ¡Ya he mudado tres veces de plumas! Un índice que hay que atravesar las ruinas de palacio, pero yo creo... ¡Oh, oh! Jack, solo quiero decir, antes de que todo acabe, que ir en tu hombro, aunque es duro e incómodo, pues... ¿Que has sido un buen amigo? Tú también, Dax. Estas aventuras han sido geniales. ¿Han llamado alguien al ejército? El desierto te queda muy lejos. Creí que habías dicho que un guerrero inteligente no se precipitaba. Depende de lo duro de Mollera que sea. Me parece que ambos somos testarudos. Acabemos con esto. Pues bueno. Vaya, hasta aquí llegamos. Paso de los enemigos, ¿no? Yo solamente me muevo y ya. Tengo que destruir esto. Vale. Nada para apagar la porquería de esta. Ah, vale. Hay otra. Puede ser que este... Uah, tontería. Tiene turbo infinito. Eso es lo que iba a decir. Y sí, es el final del juego. Lo que pasa es que se lo va a acabar, pero... El final, el final es... Uy, uy, que me caigo. Uy, que me caigo. Uy, que me caigo. Vale, no me caigo. Fue un poco irreverible. Bueno... Eso no salió como esperaba. Uy, que me caigo. No me caigo. No voy a всей. Me caigo. No voy a hacer todo eso. No voy a dejar la porquería. No voy a salir. No me caigo. No voy a elegir. Vale, con calmo, estamos tranquilos, estaba a punto de cortar el capítulo aquí, así que yo imagino que esto no es el final, tendrá alguna parte más después de esto, una última mazmorra, la de Jatakumbas quizá, ahí lo dejaremos, este no es el último capítulo, me queda mucha vida. Creo que eso era un hueco, no, 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 hueco, menos mal porque casi me tiro por ahí, estoy a punto de morir, estamos mejor dicho, estamos a punto de morir. Ok, me falta otra barrera, vale, vale, pues bueno, dime que no estoy en el principio de la zona otra vez, por favor dime que no estoy en el principio de la zona, que asco de juego. Ok, me falta otra barrera, no, 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 no Así como quieren que mida los tiempos Que asco de zona, en serio, que asco de zona Otra vez Venga Creo que aquí fue donde morí, ya vi la otra barrera O sea, aquí estaba la otra barrera, la acabo de ver A ver, venga, no te tires de nuevo Vale, ah si, ya la vi, no, me equivoqué completamente, no había visto nada ¿A qué te refiero? O sea, ¿por qué ahora no me da tiempo de esquivar la marca? Que asco ya Ya, ya está, ya me atoré Vamos a ir, no. Y ya está, ya, ya estaba Aquí está, ya está, ya está T самый, ya está. Tchau, ya está. Ah, cuánto dura esta fase ¿Cómo llevo a esos dolares? Ay, que salta la porquería del carro eso O sea, ¿cómo va a saltar? ¿Están viendo qué tamaño es? ¿Quieres que me cree que salta? No, ahí se va a hacer un camino Ah, vale, salta Saltará, pero tengo caminos aquí Supongo que el siguiente camino es por allá, ¿no? O sea, el siguiente salto No me hagas desesperarse desde el principio, por favor Que asco de juego Ya soy harto, sinceramente Ya no quiero seguir jugándolo ¿Se acuerdan cuando dije que voy a jugar hasta que me canse? Pues ya me canse Ya me canse Yo no quiero dejarlo en esta parte Porque se me va a olvidar luego cuando lo voy a empezar Ya, sí, 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 sí No, sí, 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 sí Continúa Venga, volteate, volteate, si Venga, 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 si hay cabez Qué asco de carro, ya está llorando todo esto Es que no se mueve por aquí, por aquí no se puede mover el carro, no cabe Venga, venga, damos Es que no quiero estar disparando todo el tiempo porque el sonido es super molesto Pero tengo que hacerlo porque si no los enemigos me estorban Ya sé que los puedo aplastar y ya está, pero es que siguen estormándote Ya llegamos de nuevo a la zona de los saltos, que tanto me gustó, por cierto, por supuesto Porque esto es una zona de los saltos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, vamos a tirar el primero Ya hay que saltar del medio, para eso pues mejor desde aquí ¿Qué botón saltaba? Pues mira, con suerte llego ¿O no? Bueno, la siguiente pregunta es ahora, ¿cómo voy a subir? Sin morir preferiblemente, por supuesto Mira, por acá se puede subir Creo, no sé Parecía que se puede subir, pero no No se puede subir realmente Fue un te engañé, jajaja Hasta creíste que te iba a dejar volver a subir En realidad estás muerto Desde que te caes, estás muerto Soy 7 y es más rápido Pero pierdes menos tiempo Si te caes, estás muerto Increíste que me salta No hay que ser Sube, sube ¿Eso que es? ¿Esto es un puente? ¿No es verdad? No, vale Es una puerta Ah, vale, es un camino y todo Está como ensado para que te caigas en realidad Porque si te caes por ahí y vas por el camino que acabo de tomar yo Al final si quiero que te lo haces y todo Porque no te sabes El último salto Estoy intentando ver como hacer Este último salto Ah, vale, se puede pasar por acá Yo espero que por complejidad Esta será la última parte ¿Ya? Estábamos muertos Daimus No ha estado mal, chico Una buena pelea Y un buen día para morir Estoy muy orgulloso de haber estado a tu lado Al final Aún quedan héroes en este mundo Somos un gran equipo No te muevas, tío Prométeme Una cosa Prométeme Que encontrarás a mi hijo, Mar Lo conocerás cuando veas esto Lleva Un amuleto idéntico Un símbolo De nuestro linaje De la Gran casa de Mar Salva al pueblo, Jack Te necesitan Padre Sí Tú eras ese niño Yo te arrebaté con la esperanza De utilizar tus poderes de eco En mis experimentos Después pasaste a manos De la resistencia Pareces molesto Quizás sea demasiado tarde Eras el hijo Del gran guerrero Daimus Y él nunca lo supe Qué encantador Gracias por abrirles el camino a los precursor No temas Te liberaré de tu sufrimiento Tras él, Jack Quieres ir allá abajo Sin montar escándalo esta vez Bueno, pero no te acostumbres Nadie le hace daño a mi mejor amigo Y vive para presumir de ello Pero vale Terminamos esto Ya nos vamos ¿Qué botón disparado? Vale Ya está O el de siempre No voy a comentar nada de sobre el juego No es lo mismo cuando ya lo conoces Porque yo ya había jugado Obviamente son cosas diferentes Ya había dicho Creo que lo dije hasta el primer capítulo Así que Solo puedo moverme y disparar Vale Gracias por ver el video Vale Ya está Saludos gran guerrero Debes activar a tiempo El sistema defensivo del planeta La esfera de eco ha iniciado la conversión de energía El arma tardará algún tiempo en cargarse por completo Has demostrado tu valía guerrero Te concedemos la evolución El honor de ser uno de los nuestros A un lado Yo seré quien se convierta en un precursor Es mi derecho Cuidado con tus deseos Está hecho Tranquilo Jack Asumo este papel por un bien supremo Puede que ya sea tarde Todo se perderá si Errol despierta El cargamento de la nave oscura Oye lumbreras Un respeto Un respeto Que te hemos hecho el trabajo sucio Mientras tú andabas por las nubes Inepto Ya te dije que haría falta una reserva Si hubiéramos seguido el plan B Ya basta Tu actuación nos ha decepcionado Si fueras un héroe de verdad Ya habrías detenido a Errol Dios mío Bien Vale Nos hemos enfadado mucho Y por eso nosotros te ordenamos Que no nos mire eso Ay maldita sea Se parecen a mi ¿Y qué esperabas? Si nos lo dice mucha gente No te enfades De saber que los precursor No somos más que una pandilla De ratas peludas Nos veneraríais Gobernaríamos el universo Que va colega Solo inflamos el mito Un poquito Y así tenemos el respeto que merecemos Iñiotas Bajad de ahí Y no profanáis esa gloriosa máquina Que no te engañe nuestro tamaño Somos los seres más poderosos del universo ¿Ah, sí? ¿Por qué Daxter se parece...? Sí En el eco está nuestra esencia Nuestro código para entendernos Cuando Daxter tocó el eco oscuro Fue bendecido Y no maldito Como él pensaba ¡Viva! ¡Soy un precursor! ¡Soy un precursor! ¡Soy un precursor! Eh, oye ¡Un momento! ¡Ellos llevan pantalones! ¿Esas criaturas son los precursor? Y yo quería convertirme en... ¡No! ¡Aaaaaaah! ¿No hay un poco de corriente? La única manera de que Errol no despierte el cargamento de la nave Es que vayas y lo detengas tú mismo Te enviaremos desde aquí Pero el arma... Tranquilo, colega Tienes tiempo de sobra para ir hasta allí y volver a tiempo Antes de que pase nada Esperemos que antes ¡Bam, bam, sí! ¡En marcha! ¡No, no, 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 no! ¡Idiotas! ¡Os dije que hacía falta un plan B! ¡Que lo quiero dejar ya! ¿Por aquí no era? ¿Tengo que matar a todos o... ¿O me van a dejar pasar? Tengo que matar a todos, vale Vale, ya está Solo he estado a saberlo Sinceramente Una pequeña parte de mí creía que me iba a dejar Que iba a haber un punto en el cual Me iba a dejar Me iba a poder hacer Permitir dejarlo, vaya El capítulo Esto ya va para el final Ya estoy avaliado ¡Tiempo! Quizá me adelanté mucho, ¿no? Y ya no tengo más ¿Saben cuál fue el problema? Que se detuvo Se detuvo en el aire ¿Se acuerdan que el día Que se acababa este segundo detenido? Lo hubiera podido hacer Sin tener que usar la magia Pues ya está Ya, vamos a acabar el juego hoy Ya estuvo Ya que Ya no me permiten dejarlo Así que Ya esto va a ser la batalla final Supongo, ¿no? Después Así que Pues ya ¿Qué más dan? Me estoy cansando Sinceramente Es que Aquí no lo puedo dejar Porque tengo una cuenta atrás Simplemente por eso Para no perder El Momentum A ver Vamos a matar al enemigo que sale Para que no me esté molestando Vale, si da tiempo Perdón que se lo rápido Uno O sea ¿Pero por qué no sale? Ya estoy harto Sinceramente Ya no quiero seguir jugando Ya ni siquiera tengo Tengo armas Tengo que matarlas A golpes Prácticamente ya Y no puedo Porque siguen sus Barreras Estas mágicas A ver Última vez que lo intento Ya está Eso fue todo por hoy Nos vemos la semana que viene Con el final de Jack 3 Hasta la próxima 96% 100%